Hemos querido solicitar, conminar a nuestro gobierno para que le imponga la suma urgencia a los proyectos vinculados con pensiones. En particular nos interesa al proyecto de reforma constitucional que constituyó el consejo que administra el 5%, el consejo de ahorro previsional, que ya fue despachado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia hace más de un mes y que está a la espera para ser visto en la tabla de la sala. Y el proyecto que ya también despachamos en la Comisión de Trabajo, que se refiere a la administración de este 5%. Este segundo proyecto está aún en la Comisión de Hacienda y el señor presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Ortiz, ha señalado su interés de darle rápida tramitación. Pero necesitamos, para asegurar aquello, que el gobierno le ponga la suma urgencia que corresponde de modo tal de tramitarlo, al menos en el primer trámite en el curso de este año legislativo. Y del mismo modo, termino al TIC, y del mismo modo le he solicitado al señor ministro, secretario general de la Presidencia, ministro de la Fuente, que le ponga suma urgencia al proyecto presentado en el curso de esta semana, que va a ser visto en la Comisión de Trabajo, que se refiere a lo que se llama el rezago, es decir, la distribución de fondos que no están asignados a ninguna cuenta individual de ningún trabajador, que son materia de inversión por parte de la AFP, que generan utilidades, pero que no se asignan a cuenta alguna y que hoy día alcanza la cifra de 255 millones de dólares que no están siendo aplicados a cuenta alguna. Para nosotros nos parece que si el gobierno insistió en estos proyectos es porque tiene la convicción que son proyectos que le hacen bien a Chile y particularmente a los pensionados. Y en consecuencia a nosotros nos parece, insisto con el diputado Walker, que es menester apurarlos y darle su aprobación.